A la distancia yo la observé, era ella tan bella Lento, lento me acerqué, pues el brillo de sus ojos era grande Yo solo voy a decir, que esta fecha es solo para mi Que el destino puso en mi camino una bella mujer con un lindo vestido ¿Para qué te voy a engañar? Contigo en la vida pasar Si me aceptas en este momento, prometo flores para celebrar Vamos adelante, vamos para allá, esta noche tenemos que brillar Esta noche debemos de bailar, vamos para el cielo a disfrutar A disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!